Hola amigos, sean bienvenidos una vez más al canal, en esta ocasión el video de noticias de la semana así que comencemos y antes que nada recuerden que todos los videos vienen capitulados pues te quieres saltar una parte en específico, adelante y pues para que no tengas que ver todo el video comencemos con el anuncio de las tortugas ninja amigos que otra vez van a venir 4 regulares y con esto 3 villanos que igual van a ser regulares pero no todo es miel sobre ajuelas o ajuelas ya que va a venir una exclusiva de la Funko Shop y uno de Target como podemos ver uno es Glow in the Dark y el otro es Metálico me voy a mantener escéptico aquí ya que que hayan sacado 3 versiones diferentes regular, glow y metálica del mismo personaje se me hace algo excesivo y por el simple hecho de que ok, Glow in the Dark va a ser muy difícil porque ya sabemos que los de Funko Shop son muy muy difíciles de conseguir pero se puede hacer el intento, de ahí en fuera creo que el de Target va a ser el más fácil de conseguir puede ser que llegue a México incluso con el sticker de Special Edition ya que como se los he mencionado antes los de Target casi siempre llegan con sticker Special Edition pasemos a los siguientes acerca de Monsters at Work de esta nueva serie de Monstering híjole, aquí tengo sentimientos encontrados amigos vi el primer, es más no terminé ni de ver el primer episodio y se me hace que la serie va algo floja la verdad estaba muy muy emocionado por la serie los que llevan tiempo en el canal sabrán que yo soy muy fan de Monstering y que haya empezado de esa manera pues es algo peligroso pasemos a las filtraciones ya totalmente oficiales de la Sandío Comic Con 2021 pero antes que nada amigos, el día de hoy ustedes, yo este video lo estaré subiendo a las 10 de la mañana sin en cambio si ustedes están viendo después de esa hora en horario de México Hora Centro ya estarán disponibles las exclusivas de la Comic Con así que te recomiendo que vayas a mi Instagram para que vayas a ver qué es lo que se va a venir y ya está siendo totalmente oficial hasta la fecha que estoy haciendo este video ya tenemos imágenes oficiales que hasta el momento no me llamaron de mucho la atención y quiero comenzar más que nada con este Nougat Dumber Nougat que yo la verdad no me interesan de esos pasemos al siguiente acerca de este Sabochem de Tokidoki estos dos, la verdad es que estos dos ninguno me llama la atención pasemos al siguiente acerca del Squadron de Suga de TDK este, ok empezamos bien, empezamos muy muy bien la verdad, algo flojos ahorita ya nos estamos recuperando por el simple hecho de que pues este Funko Pop estoy seguro de que va a ser algo sencillo de conseguir así que si ustedes van a coleccionar el Suicide Squad espérense porque estoy seguro que va a llegar a México muy muy pronto pasemos a otro que visualmente está fenomenal que a mi la verdad me gustó muchísimo que es este Samurai Jack de este de Mongo que luce muy bien a simple vista creo que tan solo si hubiera sido o si la verdad si hubiera sido Glow in the Dark creo que hubiera sido perfecto ya que luce genial y la verdad me gustó muchísimo pasemos a otro que no a muchos les gustaron que es este White Lantern de Siniestro me gustó a mi, a mi la verdad personalmente me gustó muchísimo el diseño solo hay que esperar la imagen oficial ya que como les digo son filtraciones que ya son 100% oficiales y pasemos con el último que este si me decepcionó esperaba muchísimo de este Gang Orca de My Hero Academia como sabrán soy muy fan de My Hero Academia y aquí les dejaré les estaré dejando aquí arribita la tarjetada para que se den a dar una vuelta y vean lo que ha llegado al canal ok creo que este Gang Orca no va a ser la sensación como esperamos a pesar de que My Hero Academia si tiene un gran apogeo estoy seguro que este no va a causar un gran impacto por el hecho de que su diseño a mi la verdad es que no me ha gustado del todo esperemos que el día de hoy que salgan las imágenes oficiales sean demasiado buenas y la justicia del personaje porque la verdad es que es un muy buen personaje y yo la verdad es que espero muchísimo muchísimo de este personaje pasemos ahora con Game of Thrones amigos que se acercan 5 nuevas piezas regulares 6 piezas regulares y un exclusivo de Target no sé qué opinar aquí en Game of Thrones la verdad es que a muchos les gusta y a otros no así que dejamos comentarios tú qué piensas pasemos a la sección de Marvel que ahora sí Marvel se dejó ir amigos con todo y comencemos con esta nueva saga de Captain Carter de la serie de What If la nueva serie animada que va a tener Marvel Studios que se va a estrenar el 11 de agosto esta serie yo la verdad es que tengo muchísimas expectativas muy muy altas amigos si ustedes no han visto el trailer vayan a verlo no sé qué esperan porque la verdad es que visualmente se ve genial espero demasiado esta serie espero y no nos decepcione así como todas las series que han pasado que la verdad ninguna creo que me ha decepcionado a un 100% y hablando de series ahorita nos adelantamos a eso por supuesto que sí amigos antes que nada también les quiero recordar que esta semana salió el Kingpin Venomizado en la Funko Shop lo trajo Distrito Max yo la verdad es que no me interesó del todo pero ustedes alcanzaron dejemos los comentarios seguimos amigo con una sensación que amigos todos sabemos la sensación que causan los Blacklight que son este este Galactus de PX aquí a México amigos ya se puede hacer pre-venta Distrito Max entre ellas ya es una Saris y Limited Edition creo que igual ya están confirmadas pero hasta ahorita lo que viene siendo Distrito Max ya está confirmado me gusta muchísimo el Galactus regular que el Chase pero aquí el problema es que el Chase de Silver Surfer me gusta más porque no sé creo que luce mejor creo que pues aquí el Chase la sensación de esto obviamente los colores son muy muy diferentes el Chase es muy notorio y aquí esto creo que si se va a cotizar de una manera astronómicamente difícil en primera porque es exclusivo y en segunda porque es Blacklight y en tercero porque está genial yo la verdad si tuviera ambos yo le cambiaría al Silver Surfer por el Chase por el regular por cierto si ustedes van a tener ambos el Silver Surfer se puede cambiar por el otro se puede desmontar así que todos si ustedes también tienen el Silver Surfer el primero lo pueden poner me refiero al Galactus primerito que salió seguimos con What If amigos que uff esta serie les digo que nada más me emociona más y más van a ser cinco piezas regulares que ese Doctor Strange se ve tremendo ustedes no me van a creer que se ve tremendo amigos este Star Lord T'Challa va a venir con su exclusivo de Box Launch que yo la verdad es que yo no le noté muchísima diferencia hasta que de verdad me di cuenta que la diferencia va a ser que va a ser totalmente metálico en cuestión de la ropa el arma todo va a ser metálico inclusive el casco luce muy bien la verdad y ahí podemos ver igual en lo de Fai este es nada más sin el casco la Capitana Carter me gusta híjole la regular o el exclusivo el exclusivo es el exclusivo de GameStop ambas son muy buenas la verdad sin en cambio creo que aquí si se va a llevar un poquito más la de la exclusiva más que nada tenemos a un Killmonger exclusivo de Target que ojo aquí amigos Killmonger es tremenda la película de Pantera Negra me gustó muchísimo y aquí tiene una cabeza de Ultron porque nadie sabe amigos les digo que esta serie va a ser un tremendo enigma y luce esta serie va a revolucionar el universo Marvel de una manera que nadie se esperaba la verdad y por el último que a mí me encantó que es este Doctor Strange Gloving de Dark amigos que de verdad está brutal ahora sí amigos pasemos por la última y aquí sí voy a hablar con spoilers acerca de la serie de Loki como podemos ver amigos vienen cinco piezas nuevas de Loki lo que viene siendo el Loki presidente y el Loki el Kid Loki esos dos van a ser regulares los dos de arriba sin en cambio aquí amigos aquí sí me dolió demasiado como podemos ver van a ir un exclusivo de la Funko Shop uno de Box Launch uno de Hot Topic los tres Lokis van a ser exclusivos qué difícil sin en cambio Distrito Max ya tiene preventa activa de el Loki clásico por así decirlo y el Loki Drilo no sé también ustedes déjenme los comentarios como dicen yo la verdad es que me acomodo mejor diciéndole el Loki Drilo que Cocodriloki me gusta más Loki Drilo y este Loki Drilo o Loki lo que sea es que este va a venir exclusivo de Limited Edition y si ustedes piensan oye pero falta un Loki el Loki que los traicionó no el Loki presidente que traicionó a todos no ya sabemos que esta serie fue una traición completamente me refiero a este Loki amigos aquí como podemos ver este Loki va a venir en exclusiva para una convención no se sabe ahorita si va a ser para la Comic Con que estaremos a punto de ver o para la New York Comic Con yo me voy más por la New York Comic Con así que bueno amigos estas eran todas las noticias del día de hoy déjenme en los comentarios cuáles esperan más y pues bueno comencemos con las exclusivas de la Sandido Comic Con si ya subió el video se los estaré recomendando para que le vayan a dar una vista recuerden que el jueves lo más seguro es que el jueves estaré subiendo el video de la de la Sandido Comic Con y si no el miércoles es por la nochecita yo lo estaré avisando en mi Instagram muchísimas gracias y nos estaremos viendo hasta la próxima Amén Gracias por ver el video.